¿Cuál es la historia con el Club Sport Boys? ¿Ganaron en esta nueva etapa? Sí, contento por eso. Es importante de todas maneras ganar de local. Eso va generando confianza y nos ayuda a afianzar la forma de juego que intentamos hacer. ¿Hay errores por corregir? Sí, claro. Siempre hay cosas por corregir. Y es más, yo creo que este partido en funcionamiento no estuvo tan bueno como en el partido anterior. Así que hay cosas por hacer mejor. Vienes por victoria. ¿Qué sabe el rival? Con honestidad no mucho. No mucho porque los partidos de segunda lamentablemente no los pasan todos. Por la gente de fútbol que voy averiguando, conozco algunos nombres. Pero el funcionamiento del equipo no son muchas. Claro. ¿Vienen próximos rivales a seguir trabajando para afrontar de la mejor manera los compromisos? Sí, sin duda. Vamos partido a partido. Ahora nos toca, es por victoria como tú dijiste, de visita. Intentaremos ir a traernos tres puntos más. Muchas gracias, profe. A ti. Gracias.